¿Qué es la pro-temporada? Todo empieza el día 2, vamos a llegar seguro muy bien preparados y estoy contento con la plantilla que tenemos. Habrá que tener un poquito de paciencia al principio, pero seguro que las cosas salen bien. Bueno, al final el objetivo es el día 2 sumar tres puntos en Morés, el siguiente partido el de fiestas en Cariñena volver a ganar. El año pasado quedamos entre los ocho primeros, hay que ser humildes y si trabajamos bien estaremos muy arriba, pero todo desde la humildad. Bueno, al final el ambiente del grupo es bueno, ellos saben perfectamente lo que tenemos que hacer para sumar puntos en los partidos de casa y de fuera. Y bueno, pues me quedo con que el grupo está unido, el grupo va a tirar adelante seguro y estoy contento.